Bueno, 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 continuamos con este casting en vivo para la cuarta temporada de Yo Soy. Te hemos escuchado cantar Andy imitando a Miguel Bosé y estamos aquí en La Duda, nos parece que tiene potencial. Creo que lo escuchamos cantar un poquito más. No, no puedo cantar otra cancioncita, un poco más. Un poquito, un poquito. Vamos, energía. Muchísimas gracias. ¿Una que tenga letra? Sí. Ahí viene. Ahorita viene. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, yo y tú, tú y tú. Vamos a parar aquí un ratito porque me parece que estaba mejor en la primera que en esta. Calma, calma. Yo, Ricardo, me reafirmo lo que digo, me parece que tiene mucho potencial, si bien la imitación no está redonda, hay ingredientes que puedes manejar. Yo digo que sí. Tienes un sí. Vamos, vamos por más sí. Fernando. Creo que hay ahí material para trabajar. Yo también digo que sí. Muy bien, bandos, le preguntamos al estimado compañero Lucho Jara, visitándonos desde Chile, cantante, presentador de Yo Soy. ¿Tiene ganas de seguir? Claro que sí. ¿Sí? Por supuesto. Tiene que seguir trabajando, trabajando duro, años, años, años. Sí, es la verdad. Yo también digo que sí. Muy bien. Bienvenido a la siguiente ronda del casting de Yo Soy para la cuarta temporada. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. No escuchamos qué dijo Ricardo Morán. ¿Ricardo Morán acaso dijo sí también o dijo que no? Ya había tres sí's a Orgo. Entonces... Me parece que está claro, mayoría. Muy bien. ¡Vamos!